El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a IE. Video número 21. Empezar. Empezar. Él, ella, usted empieza. Nosotros, nosotras empezamos. Vosotros, vosotras empezáis. Ellos, ellas, ustedes empiezan. Vosotros empezáis el día a las seis en punto. Encender. To ignite. Yo enciendo. Tú enciendes. Él, ella, usted enciende. Nosotros, nosotras encendemos. Vosotros, vosotras encendéis. Ellos, ellas, ustedes encienden. Juan encienden. Juan enciende la vela del pastel. Entender. Entender. To understand. Yo entiendo. Tú entienes. Él, ella, usted entiende. Nosotros, nosotras entendemos. Vosotros, vosotras entendéis. Ellos, ellas, ustedes entienden. Yo entiendo español muy bien. Enterrar To bury Yo entierro, tú entierras, él, ella, usted entierra, nosotros, nosotras enterramos, vosotros, vosotras enterráis, ellos, ellas, ustedes entierran. Enterran Él entierra las semillas en la tierra. Gobernar To govern Yo gobierno, tú gobiernas, él, ella, usted gobierna, nosotros, nosotras gobernamos, vosotros, vosotras gobernáis, Ellos, ellas, ustedes gobiernan. El alcalde gobierna muy bien la ciudad. Herir To hurt Yo hiero, tú hieres, él, ella, usted hiere, nosotros, nosotras herimos, vosotros, vosotras herís, ellos, ellas, ustedes hieren. Él hiere a sus amigos con sus comentarios. Hervir To boil Yo hiero, yo hiero, tú hieres, él, ella, usted hierve, nosotros, nosotras herimos, vosotros, vosotras hervís, ellos, ellas, ustedes hierven. Yo hiero el agua para el café. Mentir To lie Yo miento. Tú mientes. Él, ella, usted miente. Nosotros, nosotras mentimos. Vosotros, vosotras mentís. Ellos, ellas, ustedes mienten. Ella miente y no dice la verdad. Negar. To deny. Yo niego. Tú niegas. Él, ella, usted niega. Nosotros, nosotras negamos. Vosotros, vosotras negáis. Ellos, ellas, ustedes niegan. La cruz roja no niega la ayuda a nadie. Pensar. Yo pienso. Tú piensas. Él, ella, usted piensa. Nosotros, nosotras pensamos. Vosotros, vosotras pensáis. Ellos, ellas, ustedes piensan. Yo pienso que es hora de ir a casa. Perder. To lose. Yo pierdo. Tú pierdes. Él, ella, usted pierde. Nosotros, nosotras perdemos. Vosotros, vosotras perdéis. Ellos, ellas, ustedes pierden. Perder. Tú pierden. Tú pierdes. Tú pierdes. Tú llaves. Todos los días. Preferir. To prefer. Yo prefiero. Tú prefieres. Él, ella, usted prefiere. Nosotros, nosotras preferimos. Vosotros, vosotras preferís. Ellos, ellas, ustedes prefieren. Ella prefiere. Ella prefiere comida china. Consentir. Consentir. To consent. Yo consiento. Tú consientes. Él, ella, usted consiente. Nosotros, nosotras consentimos. Vosotros, vosotras consentís. Ellos, ellas, ustedes consienten. Yo consiento que mis hijos vayan al parque. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a Y. El tiempo presente en español.